Hola a todos, soy Javi2014 y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuevo Gameplay de Fórmula 1 2014 Estamos aquí en el antepenúltimo episodio de la serie Rock to World Champion que lleva tocando su fin Estamos en el Gran Premio de Estados Unidos y bueno, sabéis que es un Gran Premio que a mí no se me da especialmente bien Vamos a sufrir, salimos en la posición número 5, en la clasificación Bueno, hubo quien me pidió que subiera en estas tres últimas carreras al menos la clasificación, ¿vale? Me lo han pedido ahora, yo sinceramente si me lo hubieran dicho al principio pues hubiera subido la clasificación en toda la serie Pero no he subido la clasificación en el campeonato entero, así que si entiendo mucho o lo hago en todas o no lo hago en ninguna Así que no habrá clasificación, ¿vale? en este campeonato, ya habrá ocasión de hacerlo en otro, bien Salimos en la posición número 5, ¿vale? Tenemos delante a Fernando Alonso y vamos a intentarlo al máximo Vamos allá Salimos mejor que Fernando Mejor que Fernando, a ver si mejor que Vettel Hamilton sale muy bien Me dio, me la ha jugado al tope Detrás de Hamilton, es importante adelantarlo Vamos a por ahí, ¿eh? A ver si el rebufo Vamos a ver, este sector que viene ahora, el tercer sector, el que viene ahora, es el que peor se me da con diferencias Vamos a ver si hacemos un buen tercer sector y salvamos un poco Bueno, se está yendo ya lejos Y es que encima el que viene a por mí ahora es Rosberg Vamos allá, ¿eh? Una vez más, un sándwich de Mercedes Vamos a ver, un poco largo Vamos a ver, un poco largo También está poniendo un ritmo muy fuerte ahora, ¿eh? Vamos a ver, un poco largo Hostia puta Vamos a ver Vamos a verlo, repetido O sea, vamos a ver Es que Claramente, no me ha dejado el putísimo espacio ¿Qué quieres, que me vaya por el piano o qué? No me ha dejado ni mi espacio O sea, voy a ser buena persona, creo ¿Qué coño buena persona? Ha sido su culpa, no la mía He frenado aquí muchísimo porque ya no sé ni dónde estoy He pensado en ser buena persona No lo he querido ser, ¿vale? Porque muchas veces me han dado golpes Porque son así de brutos Y por culpa suya a veces he perdido carrera Pues mira, ahora la pierdes tú Realmente no cambia el mundial Porque Hamilton sigue estando primero En la carrera No viene Vettel Boxes en esta vuelta ices de aceite Las commise a gente la Twitter Lo he querido Zo que te c CRan directamente No parler Santar Diadoxes Cuidado que todavía Me pilla aquí y vete Rosberg Hostia puta Rosberg Ha salido delante Rosberg El está saliendo de boxes Sale delante Vettel Nos ha coído un poco Hay que ir a por él Si se pueda Hay que adelantarlo Es vital para el Mundial A ver creo que habrá DRS Y también hay órdenes de equipo Vamos allá Bueno pasamos a Vettel Interior Estamos delante de Vettel Creo que nos va a adelantar Va a tener DRS Eso está claro No Tiene poca velocidad punta Creo Bueno aquí Duelo de toros Por fuera El toro Por dentro El toro Pero la ha devuelto Sebastián Vettel Esta batalla Nos está perjudicando Porque se acerca Fernando Un poco colado ahí Me he ido Se me está alejando ahora Mal 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 Límite ahí DRS Una vez más Uf Mala tensión Muy cerca Muy cerca Y Fernando encima Vaya Vaya Muy simpática la batalla Sí señor Vamos Hay que hacerlo ahora Es ahora o nunca DRS ahora seguro Seguro que ahora sí Vamos Por segunda vez Vettel Va a estar apretado Muy cerca Muy cerca Muy cerca Muy cerca DRS Yo espero que sí Espero que no me timen otra vez DRS Estamos muy cerca Estamos muy cerca Una vez más No hay DRS aquí Madre mía 0.8 El punto de tensión Estará más atrás Pero nos han jodido bien Última oportunidad Para adelantar a Vettel Queda una vuelta Y estamos en la última ya Y estamos en la última ya DRS Sí o sí DRS Está bastante lejos La gola de Rosberg La de Hamilton a Rosberg Madre mía Jugada absolutamente limpia No es por nada Ni le he tocado No es que he visto del hueco Y había que tirarse ahí Dallas Hamilton Que ya ni me acordaba Pero Importante esto Sí, 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 sí Segunda posición Que nos mantiene Más vivos aún En el mundial La cosa se aprieta muchísimo Buah Vaya carrera Vaya carrera De batalla constante Con Vettel Con el compañero de equipo Que ha sido muy, muy locura Madre mía la carrera No ha habido forma De pelearle a Hamilton Pero bueno El mundial ha perdidísimo Como estamos viendo Realmente puede ganar cualquiera Y ahora viene Brasil Y después ya vendrá Estados Unidos Perdón Abu Dhabi Que será doble O sea Doble puntuación Porque es el juego de 2014 Así que Leyenda del asfalto No sé por qué Algo habrá pasado ahí En cualquier caso Genial Ha sido una carrera Muy divertida Sobre todo Ahí en la última vuelta Aguantando a Vettel ahí Y al final A lo mejor se ha ido adelantado Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya falta muy poco Para acá acabar este mundial Así que nos veremos En los próximos episodios Hasta luego ¡Suscríbete al canal!